Bueno, tenemos emergencias también que involucran, lamentablemente, el transporte pesado. Hablamos ya de una colisión que deja un vehículo incendiado. Esto es específicamente en kilómetro 77 de la CA9 Sur, dirección de sur a norte, jurisdicción de Escuincla, obstruyendo la vía en ambos carriles. Juan Carlos Aquino de Provial nos mantiene informados de lo que está sucediendo desde ahora de la madrugada y lo que provocó y está provocando este incendio del vehículo. Es una cisterna precisamente en este sector. Adelante, Juan Carlos. Es parte de la información de Juan Carlos. Los cables del tendido eléctrico, si se da cuenta usted, están pues entre la cinta asfáltica, los postes derribados por la fuerte colisión, solo daños materiales. Afortunadamente, el vehículo sufrió pues pérdida total. Hablamos que unidades de socorro y bomberos voluntarios llegaron al lugar. También brigadas de Provial se hicieron presentes. El vehículo es un cabezal considerado un tipo pipa o una cisterna. El piloto pues se desconoce realmente su paradero. Kilómetro 77 fue el escenario de esta colisión que provocó prácticamente el incendio del vehículo. Vamos a conocer también más detalles, ya que los socorristas al llegar al lugar, pues también evaluaron el área. Lamentablemente, pues no estaba el piloto presente. Afortunadamente, no hay víctimas mortales, pero se desconoce realmente qué es lo que pasó al no tener testigos de lo ocurrido. Solo se sabe de las llamas que prendieron pues prácticamente en segundos. Tenemos acá a Víctor Gómez de bomberos voluntarios al momento de la emergencia. Y estas son las imágenes de cómo sucedía el incendio que provocó asombro y también pánico en los automovilistas de ese sector. Kilómetro 77. Adelante, Víctor Gómez. En el kilómetro 77, Punta Puerto Petzal, en el lugar conocido como La Carbonera, prendió en llamas un cisterna. Y en el día que se movilizaron bomberos voluntarios de la 14 compañía, novena compañía y 112 compañía, donde el oficial Ramírez ordenó a los bomberos atacar el fuego por dos lados. Para controlarlo, fue necesario utilizar 6.700 galones de agua. En el kilómetro 77, Punta Puerto Petzal, en el kilómetro 77. Bueno, era parte de la información que nos trasladaba uno de los socorristas, en este caso Víctor Gómez, de la emergencia atendida. Si se da cuenta, los socorristas trabajaron por varios minutos para poder sofocar las llamas. Hablamos específicamente de un incendio que consumió prácticamente toda la cisterna en cuestión de segundos. Kilómetro 77 de la ruta a Escuincla, específicamente. Para que usted tome idea, pues el piloto se dio a la fuga. No se conoce el paradero del piloto. Por fortuna, pues tampoco hay víctimas mortales, pero sí hay cuantiosos daños materiales en este sector. Por favor, hablamos de una pipa de combustible que prendió en llamas. Derribó postes del tendido eléctrico y quedaron sobre la cinta asfáltica. Ahora ya los escombros del vehículo, también los cables, el poste y desde luego, pues varias horas de combate de parte de los socorristas para sofocar el fuego.